Bien, la verdad es que tuve muy buenas sensaciones, porque al final no tuve nada de dolor, llevaba ya un par de semanas entrando con normalidad y bueno, la verdad es que no esperaba sentirme tan cómodo, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de problema, o sea que muy contento de que la vuelta haya sido con tanta normalidad. Un poco inesperado, porque como dices, pues al final a una semana de empezar la liga yo creo que ya tienes todas las expectativas puestas un poco en lo que viene y con muchísimas ganas de afrontar un comienzo de liga ilusionante, que en mi caso se truncó y te quedas un poquito molesto por la situación, pero bueno, al final la verdad es que la recuperación ha sido muy buena, ha ido relativamente deprisa y bueno, ya estoy, después de pocos partidos desde el inicio de liga, puedo estar otra vez con el grupo. Bien, la verdad es que muy buenas sensaciones, a pesar de, como te he comentado, el tema de la lesión, que sí que me ha cortado un poquillo esa continuidad después de toda la pretemporada, la verdad es que la acogida del grupo ha sido buenísima, me he sentido muy cómodo desde el primer momento, he visto un grupo muy unido, que bueno, compañeros que ya llevaban juntos bastante tiempo, la mayoría de ellos, y eso hace que bueno, que la incorporación a un grupo y la adaptación sea mucho más fácil y más llevadera, o sea que en ese sentido muy muy contento de poder estar con un grupo tan fuerte y de sumar. Sí, eso es, bueno, yo creo que la rivalidad en segunda división es máxima, no hay ni un partido fácil, hay una competitividad altísima y cualquier equipo te puede complicar la vida, ninguno te lo va a poner fácil, o sea que bueno, encima más que acabamos de empezar, pues todavía más creo que las posiciones de la clasificación al final no dicen nada, en este momento de la temporada aún, por lo tanto, bueno, seguro que viene un rival duro, que viene a ganarnos y que viene muy fuerte, o sea que habrá que poner el máximo y competir como lo estamos haciendo si queremos sacar algo. Bueno, que necesitamos toda la ayuda del mundo, que son fundamentales, que todos los días que hemos jugado en casa los hemos tenido ahí, han sido vitales para llevar tantos puntos que llevamos en casa, o sea que seguimos necesitando que vengan y que nos apoyen a muerte.